A continuación, los invitamos a conocer una de las más recientes publicaciones académicas de nuestros investigadores. ¿Qué tal amigos de Multiverso UAS? Es un placer estar con ustedes de nueva cuenta, esta vez presentando a mi gran amigo y filósofo, el doctor Nelson Guzmán Robledo, quien nos presenta su última obra, Coribantes y Cabiros, ensayo sobre la filosofía y lo sagrado. Nelson, nuevamente gracias por acudir a esta invitación y podrías platicar con nuestro público en los pormenores de tu obra, por favor. Sí, muchas gracias, nuevamente te agradezco esta invitación a presentar este otro libro, Coribantes y Cabiros, que es un libro más íntimo que el que presentamos en la ocasión anterior. No se trata tanto de una investigación filosófica, académica, sino es más bien una exploración por ciertos temas. Comento que este libro surgió a partir de una columna editorial que tengo en la revista Dos Filos con José Jesús San Pedro, a quien le mando un saludo y un agradecimiento. Y para reunir este libro, que en realidad en la columna se trabajan varios temas, filosofía y literatura, y decidí agrupar algunos que tenían una temática más o menos común, que era en torno a la figura de lo sagrado, que es un tema que a mí me ha interesado. En el anterior libro, sobre George Bataille y Hegel, también se trata el tema de lo sagrado, pero es desde una perspectiva no confesional, es decir, no se trata, hay que distinguir entre lo sagrado, por una parte, que tiene que ver con un modo de experiencia de la realidad, de una experiencia, digamos, limítrofe, o que tiene que ver con los confines de nuestra propia racionalidad, por lo tanto no se debe confundir necesariamente con la cuestión de la religiosidad o de la divinidad, o de alguna religión en particular como el cristianismo, aunque se tratan de estos temas. Entonces, el libro contiene siete ensayos de diversos temas, algunos tienen que ver con la importancia de la experiencia del éxtasis, sobre todo a partir de la obra de Nietzsche y Schopenhauer, que es un tema que he abordado en otros textos junto con mi cuerpo académico, pero también hay algunas otras reflexiones sobre, por ejemplo, el presidente Schreber, sobre el papel de la figura femenina, o de lo sagrado en la figura femenina, sobre la voz de la conciencia como manifestación de la expresión de ciertas religiosidades, es decir, como el hombre ha desarrollado la propia voz de la conciencia y eso ha tenido un impacto en su relación con lo divino y con el propio mundo. Pues queda interesante Nelson, ya lo ven ustedes amigos, si también les parece interesante pueden adquirir un ejemplar con nosotros, pónganse en contacto con nuestra página de Facebook Programa Editorial WAZ y con gusto les diremos la dinámica. Te agradezco Nelson, la presencia, amigos de Multiverso WAZ, gracias por estar aquí. Contra, gracias a ti, a tu auditorio. Gracias a ti, a tu auditorio.